Fabián Bastía, con Mikli, justamente, recorriendo Moisés Villa y las palmeras, donde firmaron convenios para incluir un total de 96 millones y entregaron elementos deportivos. ¿Sabe por qué me parece bueno hablar esto? Porque hay una cosita de la provincia, hay que tirar todas las... No, pero porque siempre está de que se hacen la guita a los senadores. Me parece que este senador ventila lo que hace. Me gustaría verlo a Gramajo, a ver qué hace. ¿Tú vas a garanjear otra puteada? Sí, dale, dale. Yo soy senador y tengo una cantidad de dinero para manejar. Y llego a la escuela... No, no, para manejar no, para ayudar a la gente. Yo tengo disponibilidad. Dígamelo bien porque me ponen nervioso. Tengo disponibilidad. Dígamelo bien. Dígamelo bien. Bueno, se lo digo bien. Tengo disponibilidad... ¿Para qué? Para ayudar a la gente. Tengo disponibilidad de una cantidad de dinero. Sí. Entonces llego a la escuela, fulano de tal, en el pueblo que usted quiera. En el pueblo que usted me está viendo, llego a la escuela y veo que está al baño... ¿Doña Rosa de Venado Tuerto? Sí, en Las Bandurrias. O en Vera, la tía Pocha, como es Santino, dice eso. Sí, sí, sí. Como para decir que la ven ahí. Llego a Las Bandurrias, a Pueblo Casas. O en Rafaela, capaz que no está viendo el intendente Rafaela. Y veo que el baño está destruido. Se rompió, como se rompe. Se hizo un socavón, como usted dice acá. Tengo un amigo de Hinchaz Central que nos mira un montón también. Bueno, se hace un socavón y el socavón destruye el piso del baño. Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? Era de unión. Hacer una nota al ministerio. El ministerio tiene que hacer una solicitación. Mientras tanto, ¿sabe lo que puede hacer el senador? Si pedíme tres presupuestos que vengo dentro de tres días. Y acá están los tres presupuestos, hacelo. Acá está la plata para hacerlo. ¿Gramajo hace eso? Nunca me llegó un comunicado Gramajo. Cualquier senador... Usted me preguntó si tienen disponibilidad. Yo le digo, si tiene que ir por el ministerio y licitación demora dos años. Entonces, en esa escuela, el baño sigue con un socavón y las cloacas al aire libre durante dos años. El senador, honesto, decente y con ganas de trabajar, justamente tiene una cantidad de dinero para poder dar una solución inmediata al club, a la asociación fulano de tal, a la escuela fulano de tal.